Quisiera verte aquí a mi lado, pero la distancia no se para Mis días sin ti no son lo mismo, aunque mi amor no tiene barras Me despierto pensando en tus besos y siento el vacío de tu abrazo Las noches largas y solitarias, solo quiero tenerte a mi lado Distancia en el corazón, pero el amor nos mantendrá unidos Aunque lejos estés, siempre cerca estás tú, en mi mente y en mi corazón En mi mente y en mi corazón Mi corazón